Pasión Canta Vamos todavía, bienvenidos a todos una vez más porque nos vamos a divertir, por supuesto, los participantes vos ya sabés, ellos vienen a cantar a capela con los niños habíamos puesto una pista pero los adultos no, cantan a capela si el jurado de repente le gustó lo que está cantando le parece que puede llegar a pasar a la próxima ronda va a poner la sirena color azul y automáticamente, si tiene muchas sirenas azules va a pasar al final, va a quedar preseleccionado si tiene mayoría de luces rojas, de sirenas rojas automáticamente queda descalificado pero hay repechaje, viste, cuando decimos siempre hay repechaje, va a haber una nueva oportunidad para toda la gente de repente que quizás no tuvo la suerte en el día que se presentó pero por qué no, otra oportunidad capaz van, practican, toman unas clases de canto o hay algún amigo que te dice che, anda por acá, el tema no te favoreció bueno, vos verás, el premio es un contrato con CERTV y la grabación de un disco qué bueno, espectacular espectacular así que vamos a darle la bienvenida a un cantante y compositor de tango argentino es un placer tenerlo entre nosotros porque además ha sido premiado más de una vez como a la música popular como mejor cantante de tango en la de la década vamos todavía, felicitaciones y tiene temas reconocidos como con el corazón en la mano, amiga mía enséñame, entre otros tantos es un placer tenerlo entre nosotros fuerte el aplauso para recibir a Guillermo Fernández con el corazón en la mano hoy vengo a tu despedida qué lindo te pido que te lo lleves te muero bienvenido Guillermo Fernández vamos todavía bienvenido ¿cómo estás? fantástico muchísimas gracias es un placer un honor estar acá junto a todos ustedes compartiendo pasión ahí estamos vos vas a ser un jurado riguroso sensible ¿cómo pensás? ¿cómo te preparaste para este día? yo me preparé sensiblemente riguroso ah bueno bien, me gusta me gusta eso y también le damos la bienvenida a otro amigo nuestro también que lo queremos la semana pasada estuvo abriendo nuestro programa en vivo la rompió fuerte el aplauso para recibir a Chili Fernández hola Chili ¿cómo estás? bien, muy bien lo amo muy bien ¿lo amás? lo amo soy la fan número uno de Chili lo amo y sabe él sabe que lo quiero mucho ¿sabés las canciones de él? me imagino por ejemplo escuchá el que escribe canciones soy yo ¿eh? cada palabra detalle que me dura aunque desde esa mi lado pienso en ti yo me sé todas las canciones vamos, vamos Chili entonces bienvenido gracias bueno, vos como porque me imagino que él va a ser sensiblemente riguroso ¿cuál va a ser tu caso Chili? voy a ser yo ustedes ya me conocen no, no, pará pará ayúdame ayúdame no, vos sos profesional es muy profesional y muy estricto por eso te digo difícil, difícil bueno veremos en un ratito le damos la bienvenida a Rosita también bienvenida Rosita ¿cómo estás? aplausos carajo aplausos pero a vos te parece están todos con unas destatuas ¿cómo andás Ros? yo muy bien hoy me viene sensible también rigurosa y profesional muy bien por favor basta estoy feliz de tenerlo al Chili porque soy fanática viste que hay mucha gente que es fanática de distintos artistas no, pero aparte hay un tema las fanáticas del Chili la verdad que son una de las más alocadas que tiene la movida tropical así que la verdad que comportate lo único que te pido es que te comportes no lo asustes no lo asustes no lo asustes te lo pido por favor bueno le damos la bienvenida también por supuesto a Lisandro Carré que está con nosotros conduciendo el programa gracias ahí estamos Lisandro y ahora sí Alejandro seguimos con vos muchas gracias Marcela muchas gracias chicos estamos en la quinta semana de la primera ronda de Pasión Canta 2015 todas las redes sociales ya saben Pasión Canta 2015 y estamos con Lucas Ariel Pérez bienvenido Lucas ¿cómo andas? buenas tardes ¿cómo andas? bien la verdad que muy bien ¿con quién viniste? vine con mi papá que siempre me hace el aguante y con un amigo el papá y el nene ¿tiene condiciones? muchas condiciones la verdad que a full hay que apoyarlo y yo lo apoyo a muerte lo apoyamos el amigo también por supuesto la rompe la rompe bueno contame ¿estás de novio? ¿soltero? ¿casado? estoy de novio y bueno vine acá un saludo para ella también ¿cómo se llama? se llama Janina y bueno nada hoy espero dar todo y que sea lo que Dios quiera vamos respirando vamos saca pecho y como tiene que ser señoras y señores primer participante en Pasión Canta 2015 es Lucas Ariel Pérez de Moreno Lucas querido hola buenas tardes jurados buenas tardes Pasión ¿cómo andas? ¿qué vas a cantar? voy a cantar el tema contigo me gusta de Trinidad perfecto te escuchamos vamos Moreno vamos Moreno tuve aventuras a montones con señoras y menores mucho sexo pero nunca como vos con algunas he vivido el mal papel de marido pero nadie como tú nunca nadie como tú porque contigo me gusta contigo yo quiero contigo en la cama es como hacerlo en el cielo porque contigo me gusta fue mi experiencia más linda la que nunca se olvida y aunque pase el tiempo y se vaya la vida siempre te amaré viví la noche por el día ni quejarme de la vida lo que quise siempre al fin lo conseguí y busqué buenas amantes las que tuve en todas partes pero nadie como tú nunca nadie como tú muchas gracias muy bien Lucas gracias mirá cinco azules gracias tenés una voz muy dulce pero lo único que yo vi es que cantabas con los ojos cerrados viste yo digo este se me queda dormido en cualquier momento se me cae ahí los ojos abiertos bien abiertos y mirando siempre al público y mirando ¿sabes qué? a los ojos a las mujeres que los hombres cuando nos miran a los ojos nos seducen ¿será nervio Lucas? no la cosa que a veces estoy acostumbrado a cantar así es sentirlo el tema a veces por eso mirá lo más importante para mí a veces es tratar de emitir el sentimiento porque el que siente solamente para él después le cuesta mucho que el público sienta ese mismo sentimiento vos tenés que además de sentir tenés que emitirlo pero está muy bien muy linda voz y muy buena interpretación muy bien muchas gracias chicos gracias no te vayas vení Lucas Lucas no te vayas que el chile tiene algo Lucas vení pará que el chile te quiere decir algo perdón perdón Lucas bueno ¿cómo anda chile? bien todo bien darte la bienvenida y agradecerte porque pudimos entender la canción de principio a fin y eso es muy importante habla de la afinación así que nada te queda bien el jopo felicitaciones gracias me lo hizo Rosita el jopo antes si aclaro porque ya la conozco se me hizo el jopo este antes de entrar bueno gracias ahora si nos vemos Alejandro seguimos con vos un besito gracias Marce bueno estamos acá con un tocayo participante Alejandro Toledo y vos sos el representante de la zona sur Quilmes si oye ¿cómo anda? bueno yo muy bien y vos preparado listo? si entusiasmado ¿con quien viniste? con mi papá a mi se la aguante el papá que le hace la aguante sos cantante papá vos también? a veces canto en casa pero quiero que él triunfe él triunfe y tiene condiciones si por supuesto siempre apoyándolo bueno amigazo nosotros te apoyamos desde acá vamos a ver que dice el jurado y que dice el público ¿te parece? dale dale ¿estás en condiciones? si la pasarela entonces disfrútela vamos Alejandro Toledo es el representante de Quilmes y se presenta en Pasión Canta 2015 bienvenido bienvenido ¿cómo estás Alejandro? ¿qué tal? ¿cómo andás? bien, bien ¿y ustedes? bien, muy bien por suerte nosotros contanos ¿qué vas a cantar? un tema de Maramá de Loquita muy bien bueno adelante entonces vamos te pones loquita de noche te gusta salir con amigas un brindis vasitos arriba y tú te pones loquita mamita palmas vamos, vamos pero che esperen, esperen pará ¿qué pasa mi amor? ¿te olvidás de la letra? ¿querés cambiar la canción? te pones loquita de noche te gusta salir con amigas un brindis vasitos arriba y tú te pones loquita mamita te pones loquita de noche te gusta salir está muy nervioso está muy nervioso claro ¿querés cantar? respira, respira ¿querés cantar uno de Horacio? no 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 la gente de Quilme no se pone nerviosa la gente de la zona de sur nosotros tenemos aguantes Rosita algunos masajitos tenemos aguantes tenemos aguantes no aflojalo mirá aflojate un poquito mirá poné los pies en la tierra quedate quieto un poquito aflojá los brazos quedate tranquilo nosotros no estamos acá para 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 jugarte ahí está la letra Pablo ahí está ahí te vamos a poner la letra eso es muy difícil es muy difícil la letra es muy difícil la letra acá el chile dice que es re difícil la letra claro pero si Pablo la tiene ahí ahí va ahí va te gusta salir con amigas y tú te pones loquita mamita te pones loquita de noche no sabes leer encima no 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 necesito una apuesta no no tu viejo hizo una apuesta sacate la barba esta barba debe ser de mentira hijo de verdad no no que duele no que duele no que duele a ver no que duele no acá abajo no me sale es de verdad es de verdad pero nos están tomando el pelo Pablo nos están boludeando Pablo no 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 pero vamos con la sabés leer de verdad te pregunto de verdad sabés leer es más o menos hiciste alguna apuesta con algún amigo que le dijiste che voy a pasión y me hago vas a cantar otro tema bueno querés que hacemos una cosa preparen el tema no o seguimos no sé porque a ver vivo si no que prepare el tema y vuelve de canta de bien bien de quién canta bien de quién bien de quién bien de quién bien de verano bien de verano el de Ángel de Brito bien de verano bien canta bien canta bien de bien canta vos bien dale dale canta que la vida es una fiesta no hay mal que por bien no venga ni pena que no se cure cuando cantas mi canción que la vida es una sola no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón la vida es una fiesta si esa chica dice que no quiere verte si piensa que todo acabó para siempre deja el pasado atrás sonríe que ya es hora de bailar si empezó tu día con el pie izquierdo y vives ahogado en los recuerdos nada puede estar tan mal no no deja que la música te envuelva y sane tus heridas con esta melodía no existe otra medicina que devuelva la alegría canta que la vida es una fiesta no hay mal que por bien no venga ni pena que no se cure cuando cantas mi canción que la vida es una sola no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón la vida es una fiesta ¿por qué no la terminó? sí bueno se nota que estoy a la altura estoy a la altura de los profesionales porque los tres les pusimos azules ustedes dos no entienden nada Lissandra y Raúl no 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 disculpame yo para mí mirá te la sabías la letra por lo menos pero digo un profesional por más nervios si venís a un casting de canción al menos a ver la letra de un tema y por otro lado si estás diciendo la vida es una fiesta no podés cantar vamos que la vida es una fiesta ¿dónde está la fiesta? es un ladri Lissandro este es un ladri coincido con Rosita 100% pero claro dijo voy y le juego la apuesta a los amigos a mi me parece chicos a mi me parece que es un pibe que puede preparado puede dar porque tiene buena voz es afinado lo que tiene un poquito de cagazo claro está nervioso y vos tenés sordena mi amor tiene buenas voces a fin no yo ya te explique como es eso el otro día me estás tocando convencela convencela claro Rosita tenéle paciencia yo tengo paciencia pero este es eso ah DT de Quilmes sabe que olvidá DT tiene un desarmadero ahí en Solano dijo Ariel estos son los que vos salieron con sus cometidos los que me chacen en los que me chacen me las pago de carriera sacala sacala dale porque al primero que sale en los que la panche y careta le vamos a hacer porque no te atente esta que te sale perfecto va vamos que se armó la fiesta loco Mira como bailo Candy perreo Dale candy Candy perreo 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 Eh, ortiga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo insisto, hubieras hecho este tema La verdad te queda mucho mejor que Marama y Rombay Porque Marama y Rombay no te la creo Pibes chorros te la creo De verdad te lo digo Ay, a ver qué me tengo que caer Eh, y si no sabés qué, un rap hubieras cantado Yo te veo rapero, ¿no sabés ningún rap? Yo le veo cara de heladero Dejá de hinchar las pelotas Este tiene heladería en chingón Es verdad, es verdad ¿Qué? ¿Sos heladero? No, no, yo no, mi tía Tiene que ver, ¿no? No, pero tiene heladería en casa Y visita la heladería Sí, la visita seguido, mirá Estamos, ¿eh? Le damos tres cuartos de kilo por día, mi amor, ¿eh? Bueno, está pre... Estamos dando crema al cielo Dulce leche granizado Crema flan Mirá cómo estamos quedando Olvidaste ¿Eh? Y podemos matarnos los cordones Otra que el Cyber Monday Mucha buena cosa Bueno, está preseleccionado Así que pasa seguramente, no sé Hoy al final hay que ver si pasa o no la próxima ronda Pero bueno, suerte, querido No, gracias De nada A Chile, ¿cómo la está pasando? Yo, a mí no me importa que la esté pasando bien Porque yo soy la fan número uno de Chile Bueno, vos sabés que... Yo no sé que no les creo Pablo, Pablo Pablo, esto es fans de todos No, 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 con vos es algo especial, Chile ¿En serio? Tuvo toda la semana que sabías que venías Ay, el Chile el sábado Ay, el Chile el sábado Es verdad, es verdad Sabés que justamente hablando de fans Nos llegó a la producción Una fan tuya Que mientras vos estabas el sábado pasado Abriendo el programa Estaba mirándolo Y la verdad que una cosa ¿Querés ver lo que pasaba con esa chica? A ver, por favor ¿Dónde lo podemos ver? Por favor Miremos por favor lo que pasaba Con una fan del Chile A ver Ahí va Un tema más Un tema más Por favor Un tema más 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 ¿Cuál es lo mejor para el final de este disco? Mírame la cara Mírame los ojos como hace su hielo Y me duele en el alma No me importa nada Andá a buscarla, está acá con nosotros Venga a buscarlo en vivo ¿Dónde está? Ahí está, mirá Ay, me muero Lo sigue a todos lados Vamos a ayudar ¿Vamos a cruzar por acá, chicos? Ah, la va a buscar Pablo Para que Pablo te vaya a buscar Ay, está acá Llámala Yo también soy fan de chile Y por favor no me digan Ahí la traen, ahí la traen de la tribuna Andá a buscarla, a ver dónde está Ahí viene Ay, no me muera ¿Lo querés? ¿Cómo te llamás? Camila Almada ¿Eh? Camila Almada Camila ¿Es la primera vez que lo vas a ver a chile? Sí Estoy muy feliz ¿Feliz? Sí, mucho Entonces no llores Bueno, mira ¿Querés ir? Acompáñala, Rose Acompáñala Vení, dame la mano Vení Cántale un pedacito Despacito Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Es muy emocionante cuando veo el video, de verdad Gracias Muchas gracias Me emociona mucho, gracias Gracias, Cami Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, Pablito Gracias Te amo, Chely Te amo Te amo ¡Ahhh! 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 ¡Yo también! ¡Yo lo amo! ¡Yo también! Vamos a hablar un metro entre la dos Vos de adelante y yo de atrás ¿Vamos a comer la pata? ¡Hacelo por la nena! ¡Hacelo por la nena! ¡Hacelo por la nena! ¡Cami! ¡Cami! ¡Hacelo por la nena! ¡Hacelo por la nena! ¡Hacelo por la nena! ¡Hacelo por that! ¡Hacelo y te la llevás de mochila, Chely eh! ¡Ahhh! ¡Hacelo por la nena! ¡El Chín! ¡El Chín! ¡El Trencito del Amor! ¡Rrrrrrrrr! ¡La papa! Gracias pasión, gracias Qué grande el chile y por Dios me muero Pero en un momento Yo en un momento pensé que te ponía de verdad No, no, ¿sabes qué? Le empiezo a revolcar La ñapi Pero ¿sabes qué? Yo, chicos, la perdona de millones Guillermo Fernández ¡Guillermo! 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 Imagina a los tangueros ¡Guillermo! ¡Guillermo! Tremendo, tremendo ¡Cantame nada! Arrancá una vieja acá en la tribuna Y empieza a gritar Dale vos Que está el pedo ahí Pará, dale Pero grita como tiene que ser ¡Guillermo! 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 ¡Te amo, Guillermo! ¡Te amo! Sabía que algún día No íbamos a necesitar a la vieja ¿Viste? Hace 25 años Está el pedo Hace 25 años Digo, algún día la vamos a usar Ahí la tenés Llegó tu día ¿Viste? ¿Viste? Ahí la tenés Seguimos con vos, Alejandro Bueno, gracias, Ros Qué momento emocionante Estamos viviendo En Pasión Canta 2015 Estamos con Emiliano Fredes de La Plata ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranquilo ¿Ansioso? Más o menos ¿Con ganas de dar todo lo que tenés? Sí, con ganas de sorprender Bueno, contame ¿A qué te dedicas en la vida? Soy herrero ¿Herrero? ¿Autógeno o eléctrica? Autógeno Ah, la tiene clarineta entonces, eh Bueno, ¿con quién viniste hoy? Hoy vine solo Solari Sí Venís a conquistar Yo creo que a partir de hoy Tu vida cambia ¿Estás de novio? No Solito Recontra soltero ¿Tenés ganas de alguna chichilla? Sí Puede ser Bueno, andá y conquistá entonces, eh Todo tuyo Pará, ponete erguido Sacá pecho Vamos Respirando ¿Estás tranquilo? Sí, tranqui, tranqui Perfecto Señoras y señores Emiliano Fredes de La Plata En Pasión Canta 2015 Se presenta En vivo Emiliano Fredes, qué grande Bienvenido ¿Estás nervioso Emiliano? Tranquilo Sí, pero no tanto Bueno, ¿qué vas a cantar? Uno de La Nueva Luna Te quiero tanto Ah, me alegro muy Te quiero tanto de La Nueva Luna Bueno, dale, te escuchamos Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas Sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como el niño que hay en mí Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor Hay solo una razón Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra triste y gris De mi habitación Y sueño con tener tu corazón Yo sé que soy una moneda Que va de mano en mano Sin un lugar seguro donde estar Pero es que mi locura es otra cosa Es extender mis alas y volar Te quiero tanto Que lucho a condenar mi soledad Pensando en ti Te sueño junto a mí Te quiero y espero que me ayudes a vivir Te quiero tanto Que cada día paso sin querer Hablando de ti Te quiero porque quiero ser feliz Muy bien Emiliano ¿Qué? ¿Le tiraste alguna frutita en la letra? ¿Cambiaste alguna palabra por otra? Está bien la letra No me vas a discutir a mí Que yo inventé la nueva luna ¿Vos sabés? Pará ¿Vos sabés quién le dijo al chino la nueva luna? ¿Vos tenés que poner la nueva luna? No Yo tampoco Pero ya nos vamos a enterar Ya nos vamos a enterar Escuchame una cosa Yo noté que cambiabas algunas palabras Pero te veía el Tenés ritmo ¿Sí? Te veo más para bailarín Que quizás para cantar No le mientas No le estoy mintiendo ¿No viste cómo bailaba? Parecía un guachiturro Rosy Aparte Aparte nos hizo entender el estribillo ¿No entendiste el estribillo vos? No A ver No La verdad me parece Como que le faltó Como Te quiero tanto Vamos Te quiero Te lo quiero contarte Te lo quiero expresar Lo que pasa es que El micrófono como que Me escucho distinto En la primera vez El micrófono es el tema Ah dale otro El micrófono Dale otro micrófono Otro micrófono dale Pero Antoni Comprá micrófonos buenos No dale otro No 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 va Claro Claro Por favor Bueno a veces el cantante Se tiene que conformar Con lo que hay Sea de excelente calidad Como son estos micrófonos Justamente Y a veces Acapella en Ullo No lo que pasa es que No no es el micrófono Sino que no estoy acostumbrado Ah ahí va Eso Ah me alegro mucho Él está acostumbrado Con el de cable Y si te alejas del micrófono Un poquitito Unos 20 años 30 años Más o menos No Eso Guillermo Bueno Yo quise Seguirte la melodía Y no pude Entonces dije Bueno Si no afina Entonces voy a empezar A aplaudir Siguiendo este ritmo Y tampoco pude Yo creo que Necesitas Apoyarte un poco más En la rítmica Y en la afinación Me parece que es esencial Para un cantante Perdón que te lo diga Pero me parece que Es muy importante Está bien ¿Es constructivo o no es constructivo? Vos Chile le querés destinar No Mi luz azul significa que Que entiendo los nervios Le pongo un puntito ahí Al baile Un puntito Al querer Empezar Y bueno Después en el estribillo Entendí que canción era Al principio no entendí Que canción era O sea Esa es la lógica Pero después Entendí que era Este tema hermoso De Nueva Luna Y por eso Nada Le pongo un poco de energía Al muchacho acá Pero bueno Nada Creo que tenés que escuchar Lo que te dicen Los que saben Y ponerte todo Para el repechaje Digo Hay que poner todo Para el repechaje Una nueva oportunidad Me parece que está bueno Mejor Por lo menos lo intenté Eso es lo más importante Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Alejandro Seguimos con vos Gracias Marce Bueno estamos con Jessica Oliver Sos la representante De la zona oeste Más precisamente De Moreno ¿Cómo estás? Hola bien Muy bien Bueno se te nota Distendida Tranquila Con ganas Si con ganas Eso es lo que apunté A estar tranquila A venir Y demostrar Lo que me gusta hacer Bueno Contame de tu vida Estás casada Soltera Tenés novio ¿Por qué te reís? Porque estoy bien Estás bien Si estoy bien Y bueno Se le nota en la carita Que está muy bien Bueno Viniste con papi y mami Hola ¿Cómo es tu nombre? Silvia Leo Y están ahí de la manito Como tiene que ser Para hacerle el aguante Sí Hacerle el aguante Se debe Ahí está Bueno chicos Pónganse tranquilos No le transmitamos nervios ¿Vos estás segura ya? ¿Estás en condiciones? Damas y caballeros Se presenta Jessica Oliver En Pasión Canta 2015 La representante de Moreno Hola Jessy ¿Cómo estás? Bien Todo bien Ahora más tranquila Bueno Relájate ¿Qué tema nos vas a cantar? Amiga traidora de Ángela Hermoso tema Y difícil Adelante No puedo comprender Que me cuesta creer Que tú, mi amiga, tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era mi locura Él era mío Mío, mío, sólo mío Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quemé mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí En tu maldita tránepa Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable De este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Muchas gracias ¿Por qué no le dieron este micrófono Al participante anterior? Che Este era el micrófono Hola Jessica Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien Bueno, muy lindo Es diferente esta luz azul Quiero decirle a la gente Porque si no va en contra De por ahí lo que hago yo Siempre Que todos me marcan como hincha pelota Pero no soy hincha pelota Digo, esta luz azul es diferente Lo otro fue como energía Y vamos, chicos Que se puede Que pueden mejorar Pero esto es diferente porque No, no Es el mismo color A ver Yo no sé si vos estás en pedo O qué mierda le pasa al chico Siempre es lo mismo Siempre me derrumpís Antes que termine de hablar Vamos Soy yo Vivo ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Hacé de cuenta que sos el curado Ok, ok, puedo seguir Esta luz azul es diferente Porque me encantó Cómo expresaste la canción Tu actitud Tu afinación Había bloques que se corrían completos Pero seguía estando en melodía Y eso me gustó Así que por eso es mi luz azul Muchas gracias Guillén Me gustó muchísimo Cantás muy bien Tenés una linda voz Me parece que Es muy bueno lo que hiciste acá Para un casting Pero si aceptás una Acercá el micrófono Un consejito Cantás muy bien No necesitas explicar nada O sea, la canción sola Y tu voz ya dicen todo Si vos decís la mano Y te mirás la mano Estás como Quitando atención A algo tan lindo Como, mirá Si haces menos Vas a hacer mucho más Pero Porque ya tu voz Y tu presencia Hacen mucho Bueno, muchas gracias Gracias Felicitaciones Y nos vemos al final del bloque Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias Alejandro, seguimos con vos Pasión Canta 2015 Todas las redes sociales Están hablando Y aquí está con nosotros El representante de La Plata Él es Paul ¿Paul o Paul? Paul Paul, entonces Gigena Está bien Paul no, ¿eh? Paul no Paul ¿O Paul? Paul Bueno, Paul o Paul Perfecto Contame de tu vida ¿Soltero? Soltero Divorciado Sin apuro Sin apuro ¿Y a qué te dedicas en la vida? Un hombre feliz Como dice el hombre Tranquilo Y tratando de buscar La compañera, por supuesto Y tal vez hoy la encuentres Vamos todavía ¿Cómo? Vamos todavía Pero está con unas ganas Con una energía tremenda El escenario es suyo Y humille Vamos Humille Paul o Paul Quijena De La Plata En Cación Canta 2015 Te perdió Ahí está ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno Paul, perdón Paul, perdón Paul Paul Me fui para el de abajo Perdón Paul, perdóname ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo Bueno ¿Qué canción vas a cantar? La Primavera La Primavera Hermoso tema Hermoso tema ¿Venís de lejos, Paul? De La Plata Ah, mirá, vos trajo Maletines Escúchame, PS Bueno, sí Bienvenido Y vamos adelante Para todos los platenses El Vivo Llegándote, llegándote, llegándote a la primavera Todos los muchachos salen de paseo Todos los muchachos salen de paseo ¡Qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es la primavera! Aquella hermosa sierra que se suben y bajan Parece un camino como caravana Aquella hermosa sierra que se suben y bajan Parece un camino como caravana ¡Qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es la primavera! Recorriendo los lugares de Coquín y Las Palas Es un aire de juventud y alegría Qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es la primavera. Primavera, primavera, ya llegó, primavera, primavera, ya llegó. Recorriendo los lugares de cojín y las palas, un aire de juventud y alegría. Qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es la primavera. Qué quisieron, quién te dejó así. Qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es la primavera. Acabar el carajo sobre el pico de una vez. No sabemos, no sabemos, no perdimos, vamos Paul. Todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos, un grito de corazón. La verdad, Paul, es que nos sorprendiste tanto al jurado, que no sabemos qué mierda hacer con vos. No sé si pegarnos un tiro, no sé si agarrar un corchazo, no sabemos si aplaudirte, si llorar, si reír, pero no sabemos qué hacer. A mí sinceramente me divierte muchísimo que la gente tenga la voluntad y el esmero de decir, yo me voy a presentar. En vivo. Sé que no voy a ser cantante, por eso un desaprobado es para alguien que viene a presentarse como nueva voz de la figura tropical y viceversa. Yo creo que está fuera de concurso. Yo si hubiera un azul para el entusiasmo, tendría que ser... Sí, sí, sí. Violeta. Un violeta energético de entusiasmo, sí. Pero la verdad que a mí me divierte mucho la gente que viene con ganas. A mí me pasó algo distinto. Yo esperaba la primavera cantada por Sustiel, ponele. Yo esperaba, ¿dónde estará mi primavera? Yo creo que es como la versión avanzada del Pepo. Viste, al Pepo le falta uno. Y es como que... Acá no hay ni uno. O sea... Acá no hay tantas hermosas. O sea, el ratón Pérez se cae de hambre. La de París Ortega. Cuando el ratón Pérez quiere ir de vacaciones, se va a la casa del señor y dice... Acá no hay ni uno, no tengo que hacer nada. Me quedo tranquilito. Yo tengo un problema cuando vos querés puntear las cosas y decís... Porque el amor que está... Porque el ratón Pérez... Que está allá arriba. Pero tenés la otra mano para usar. ¿Cómo te quiero vos que estás arri... Pa? ¿Con qué? Pa? ¿Está bien? ¿Lo dejamos por el final? Lo dejamos... Lo resolvimos al final. Quedás preseleccionado entonces. Quedás preseleccionado y al final... Quedás preseleccionado. Es lo que vemos. Naranja, naranja. Pasamos a la próxima ronda. Gracias, Paul. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hablá, papá. No me quedé ventana. Ah, sí. Yo estaba esperando por eso. Hablá, papá. Hablá, papá. Cuando ustedes me digan, ¿eh? Dale, dale, dale. Alejandro, seguimos con nosotros. Bien, gracias, gracias. Estamos con el representante de Montevideo, Uruguay. Damián Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy ansioso. Hace tiempo que venía esperando esto, pero está. Tengo un poco la voz tomada, así que espero que salga bien igual. ¿La voz tomada por qué? ¿No te cuidaste el pechito? Me engripado, muy bien gripado. Bueno, pero eso no fue impedimento para que vengas. Ah, sí. Bien igual. Estás acá como hombre que sos. Tenía que venir igual. Pinta. Contame, ¿soltero, casado? Soltero, soltero. Por ahora soltero. ¿Hace cuánto estás sin novia? Hace un par de meses. ¿Y cómo la venís llevando? Bien, bien. Bien, soltero o sin amburos. ¿Te la venís arreglando? Sí, tranquilo. Pero para eso está el amigo, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? El rey, que me dicen a mí. ¿También sos de Montevideo, Uruguay? Sí, también de Montevideo, viste. Excelente. Y le vamos a hacer el aguante. Che, qué facha. Mirá cómo le viene a hacer el aguante al amigo. Bien, bien, bien. Un dandy. Voy a romper la noche, viste. Por eso hoy nací. Y el pobre. Saludos, Uruguay, viste, a mi vieja, a la familia, viste. Y aprovechamos para el saludo. Bueno, vamos, eh, a conquistar. Y de paso saludamos a los hermanos Charruas. Vamos, Uruguay nos está mirando, señoras y señores. Y aquí está su representante, Damián Fernández, en Pasión Canta 2015. Buenas tardes. Ah, hola, Damián. No, hola, Azul. La verdad que no, no puedo creerlo. Estar acá. Qué lindo, Chirro. Se merece. Perdón, bueno. ¿Cómo te va? No, pero mirá el físico que tiene, Azul. Ya está, vamos a la final. Pará, escuchálo, pará. Ahora, ¿no tenés tu representante? Está mi mamá mirando, por favor. Pero bueno, suegra. Un saludo para mi madre. Ah, no, mi madre es fanática tuya, así que mandame un saludo a Alicia. Bueno, Alicia, andecito grande. Ya me ha ido a Uruguay a conocerla. ¿Qué tema vas a cantar, Damián? Bueno, voy a cantar una canción de Ráfaga. Disculpen, estoy muy engripado. Y voy a ver si voy a cantar una parte de Ráfaga y otra canción con unos tonos más bajos. ¿Te gusta mucho Ráfaga? Sí, fanático de Ráfaga. ¿Fanático? Sí. Buenísimo. ¿Estás listo? Bien, bien. Todo tuyo. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Aquella noche yo te amé. Perdón. Perdón, perdón. Vamos de vuelta. Me voy a cantar la otra porque... Tranquilo, tranquilo. Andá la más baja, andá la otra. No me da la voz. Dale, dale. Tranquilo. Lo braque. En vivo. Mi gran amor te di, tan solo eso, y mi alma te ofrecí, junto a mis besos y te amaré. Un gran amor, como mi amor, ha de pasar a la eternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, y por dónde. Yo igual... Si la Toni me quiere matar. Me pasa, Dami, que es como muy cortito. Mirá, el único que pudo llegar a votarte. Un poquito de muero de frío. Un poquito de muero de frío de Ráfaga. Que a mí me vuelve. Y vos sabés que yo soy fanático igual que vos. Así que dale. Dale, yo te ayudo. Es bajito ese. Bien. ¿El bistribillo? Trata de bajarlo, a ver. Necesito decir que te amo. Hablarte al oído. Decirte mi amor. Ay, qué jodido. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor. No, 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 solamente te tengo en mi almohada. Estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Y solamente conozco la casa que habita esa noche. Cuando sueño con amor. ¡Canta la tribuna! ¿Y cómo dice? Bueno, te fijo, amor. Ven a brigar. Resolo. Solo te tengo en mi ilusión. Beso tu cuerpo. Cuando sueño con vos. Cuando sueño con vos. La verdad, muchas gracias. No lo esperaba, Rodrigo. No, nunca lo viste aparte. Nunca lo tenías al lado. Bienvenido, Rodri. Estaba súper concentrado. Lo entiendo, Damián. No solamente para cantar, para nosotros que lo putamos. Es muy difícil cuando estás mal de la voz. Los bravos son terribles porque es nuestro instrumento. Cuando estás mal y venís a ver esta semejante oportunidad y justo tenés este problema. Yo sé que es terrible. Es que ni siquiera la voz hablaba, es mía esta. Hablo más aguda yo. Y estoy medio... ¿Eh? Medio... Ronco. Igual se notó la carraspera, ¿no? Sí, la verdad. Y además, un poco también, ¿no? Te veo a vos, Damián, y lo veo a Rodrigo, que también vos estuviste en Popstars. Mirá. O sea, estás como reviviendo ese momento tuyo, ¿no? La verdad que cuando me comenta la producción de esto, que la verdad que es hermoso, porque yo estuve no solamente en Popstars, sino que para Ráfaga también tuve que hacer un casting. Mirá, claro. Dos castings. El primero fue Popstars, donde sale Manbrú, que lleva a la final. Imaginate ya ahí, uno cree que ya está y cuando te dicen hasta acá llegaste, se me vino el mundo abajo. Tuve el respaldo de mi familia, que la verdad que fue muy importante. Después, volver a un casting, cuando me dicen lo de Ráfaga, era como que yo tenía miedo ya de ese no de nuevo. Pero no hay que bajar los brazos. Yo creo que lo que no es a veces es porque más adelante viene algo mejor. Y esto que le está pasando a él son nervios nada más. A mí me ha pasado. Y sin el más lejos, hoy estoy malísimo porque estuvimos el jueves en San Bernardo, ayer hicimos tres shows acá en Buenos Aires, hoy hacemos cinco y estoy mal de la voz. Pero con la práctica, con el escenario y con el tiempo, uno va aprendiendo cómo dibujar las cosas y el nervio, o sea, este nervio que tiene él, por el afán de ganar. Lo va a poder superar, seguramente. Estoy ingripado también, estoy ingripado por eso. Yo quería sacarme una foto contigo y termine ganando contigo. Muchas gracias. Vamos todavía. Gracias a ustedes, chicos, los saludo. Genio. Bueno, nos vemos después en el cierre con Rodrigo. Se viene Ráfaga en un ratito nada más. Damián, nos vemos entonces porque tiene mayoría de azul. Nos vemos en el final del bloque y ahora Alejandro seguimos con vos. Muy bien, miren, chicos, con quién estoy acá. Estoy cumpliendo el rol de papá ahora. Estás durmiendo. Voy a ser como Lisandro, hablar bajito, ¿no? Para no despertarlo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy bien. Acá vengo de Corrientes, recién llegadito, para cantar acá en Pasión. El representante de Corrientes. ¿De qué parte de Corrientes? Virasoro. Vamos, Virasoro. Miran, en todas partes. En Goya también, se me ocurre Corrientes Capital. Bueno, ¿a qué te dedicas? Tengo un negocio que vendemos cosas de Paraguay ahí en Corrientes por todos lados. Ah, por todas partes. ¿Y la mami? Desapareció. ¿Sos papá soltero, entonces? Digamos que sí. ¿Y tenés que, bueno, cuidar al nene y todo? Igual él está acá en Buenos Aires, por eso el tema que voy a cantar es para él. Muy bien. Bueno, Cristian, venítes. ¿Vamos? ¿Cantás? Dejá ahí, no hay ningún problema. Disfruta. Pasión Canta 2015. El representante de Corrientes, señoras y señores. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, acá. Bueno, muchas gracias, Pasión. No, por favor. ¿Cómo estás? ¿Nervioso, tranquilo? Porque te veo yendo para adelante y para atrás. Me imagino que estás como... ¿No? ¿Bien? Diez puntos. Diez puntos. Bueno, ¿qué vas a cantar? Un tema mío, 1200 kilómetros. 1200 kilómetros, tema tuyo. Bueno, adelante entonces. Cumbia, 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 aporte. Tú, a miles de kilómetros. Y yo, aquí, llorando por ti. Tú, mi sangre, mi religión. Y yo, aquí, sufriendo por ti. Tú, mi hijo querido. Mi sangre, mi abrigo. En esas noches, tu llanto y dolor. ¡Cumbia, aporte! Y sé que allá te hablan mal de mí. Que te dicen, papá, no te quiere, papá, no. ¿Dónde está? Cris, metele vos. Dale. Cantá a la puta que no parís. En vivo. Es hermoso el tema. La letra es muy linda, muy sentida. Sacá la voz. Dale, canta fuerte. Dale, cantala de vuelta. Arrancá, respirá. Y cantala que es muy linda tu historia de vida. Sacá el correntino que tenés adentro. ¡Grito de zapotaje! ¡Dale! Hacé un grito de zapotaje. ¡Dale! Tú, a miles de kilómetros. Y yo, aquí, llorando por ti. Tú, mi sangre, mi religión. Y yo, aquí, sufriendo por ti. Tú, mi hijo querido. Mi sangre, mi abrigo. En esas noches de llanto y dolor. Y sé que allá te hablan mal de mí. Que te dice, papá, se fue. Papá, no volverá. En cambio, yo, aquí, pensando en ti. Si hablas y caminas. Si te acuerdas de mí. Y aunque digan, papá no te quiere. Papá no volverá. Quiero que sepas. Papá siempre estará. Y siempre te cuidará. Cumbia, porte. Te hago una pregunta. Con dolor voté. Voté con dolor. Te hago una pregunta. ¿Vos recién estuviste ensayando? Antes de salir acá, ¿cantaste un poquito? Es más o menos. Ah, no, pues si no iba a entender por qué el bebé se durmió. Ok. Linda canción. Muy linda historia de vida. Muy linda canción. ¿De rojo por qué? Porque aquí se vota al cantante. Al intérprete. Voté malo, ¿yo? Y me cuesta, me cuesta. Porque imaginate que va contra mis principios. Yo te votaría, te pondría dos azules por la canción. Pero se vota al intérprete. Este azul mío es el azul del Chile. El primer azul del Chile. Es el azul esperanza. No, ese era el verde, decía Diego Torre. Bueno, no importa. Es el azul por el tema. Pero yo te aconsejo algo. Si vos buscás tu sueño como cantante, nunca pongas en juego, menos en un casting, una historia tan profunda personal tuya. Porque te va a pasar esto. Los nervios. El llanto en la garganta. Una lágrima en la garganta, ¿entendés? Nunca pongas en juego una historia tan personal tuya, menos en un casting, porque te va a anular la voz. Después sí, cuando seas un artista consagrado, ahí sí con tu tema. Porque vas a saber manejar ese dolor y esa emoción con el profesionalismo. ¿Ok? Muchas gracias, Alessandro. Hay repechaje, no, por favor. Bueno, para la próxima. Hay repechaje, así que... ¿Cómo? ¿Qué querés? ¿No vas a decir nada? ¿No le vas a decir nada, te dicen? ¿Te quedaste calladita? ¿Qué pasó? No, mi amor. ¿Te apuras? No, no, no. Yo le doy la oportunidad a mis compañeros. ¿Qué querés que te diga? Yo te digo lo que vos quieras escuchar, mi amor. Aparte me encantan los correntinos. No, arrugaste ahora. Arrugó corriente, ¿qué pasó? Arrugaste ahora. Arrugó corriente, por ahí. No, dale, vení, vení. Vení. Vamos a comer la tapa. Gente, ¿sabes qué? Hoy va la marcha. Olvidate. Está a media hora de ser Florencia de la B. Mi amor, te quiero. Muchas gracias, Cristiané. Muchísimas gracias. Ahí estamos, nos vemos. Si Dios quiere, en el repechaje. Gracias, Alessandro. Seguimos con vos. Muy bien. Estamos con el último participante de la jornada del día de hoy del casting de Pasión. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Ale. ¿Todo bien? Muchas gracias. Muy buenas tardes para todo, Pasión. Viajaste desde Santiago del Estero. De Santiago del Estero. Un saludo grande para todos. Santiago, mi familia, mis hermanos, mis primos, tíos, todos que están, amigos que están escuchando y mirando el pará. Hermosa provincia que tiene muchísimos valores, ¿eh? Como vos. Bueno, ¿con quién viniste? Con mi novia, Daniela, ahí, que está acompañándome aquí. Daniela, muy mona. ¿Cómo estás, Diosa? ¿Qué misma? Bien. Hermosa, Daniela. Le vamos a hacer el aguante al novio. Sí. Sí, dijo. Bueno, vamos, Luis Carlos, a cantar, ¿eh? Vamos con mucha energía. Luis Carlos Maldonado, el amigo santiagueño. Y para todo el mundo, en Pasión Canta 2015. Luis, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, ¿eh? Viaje largo, ¿no? De Santiago. Viaje largo. Anoche llegamos a las 9 de la mañana. Hemos salido a las 5 de la mañana. Así que hemos llegado a las 9 de la noche, perdón. Así que estamos aquí. Llegamos. Muy bien. Afuera de los nervios. Disfruta el momento. ¿Y qué nos vas a cantar? Voy a cantar, Río, a cantar un tema, Hipocresía. Pero si puedo cantar otro, puede ser. Sí, lo que vos quieras. Vamos a cantar esta canción. Hipocresía. Lo hacemos, Hipocresía. Dale, Hipocresía. Hoy al verte con otro amor así, sonriendo tan de dos, yo me quedé indiferente. Y lo que hubo entre los idos se murió para siempre. Tuve que sufrir para volvidar. Y todos esos infalesos y jurameditos. Hipocresía. Y morir de sed teniendo tan etágua. Y morir de amor impingiendo estar alegre. Y queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Muchas gracias. Hipocresía. Hipocresía. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Yo te puedo recomendar algo. Tenés una buena voz. Pero yo te recomiendo que vayas a aplicar un poquitito de técnica vocal. Porque, claro, un profesor de canto que te trabaje un poco las cuerdas vocales y la voz. Porque estábamos hablando recién que en un show de tres temas te quedás sin voz. Si no, por eso el tema era que quería cantarlo. O sea, sí llego al tema este, pero por un problema de garganta con angina. Así que quería cantarlo todo en un tema. Yo quería que cantes una de colearse. Yo te voy a decir la verdad. ¡Vamos! Y las palmas, las palmas, a ver, todo pasión. Para todo Santiago, el grupo La Bamba, también un saludo grande. Palmas, las palmas, las palmas. Escúchame, tenemos que conversar. ¡Ya mi ciclo ha sido, no la voy a tomar ni tu opinión. Hoy quiero conectar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. ¡Ya esta alucina es bien fuerte! ¿Y cómo dice? Todo comenzó en una reunión. Ahí la conocí y me deslumbró. Y ya no me jamás la pude dejar. Estás sin dos. Uy, 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 uy. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué se agarró un quilombo? ¿Qué pasó? No sé, perdón. No, pregunto que estaba bailando con el Chili Rosita. ¿Cuál es el problema? El problema es que es mío. ¿Eh? Sí, les digo. ¿Por qué se agarró un quilombo? ¿Puedo agarrar el pelo en cinco minutos? No, no, vamos a agarrar el área del pelo. Vamos a evitarlo. No vamos a evitarlo, a mi me da miedo, esta es la primera que me da miedo A mi me da... Da igual, mirá y ves... No, 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 agarre lo que es suyo, agarre lo que es suyo Bueno, las cámaras, a ver qué está pasando, no sé, se lo están llevando al cine La va a ligar Benzer ahora No, no, ya me escapé, ya me escapé, más duro, sí, me fui de ahí Me escapé, ay Dios No, tremendo ¿Qué te pasa? Mami está querida La perdí ¿Y el chile no vuelve más chile? Lo perdimos el chile Se ha formado una pareja, está en el chile del amor El chile está más asustado No, no, esas son fans, esas son las fans que valen la pena, las que dan todo por su artista, me gusta Vamos, Benzer, ¿cómo andás? Bien, bien Bueno, vamos a invitar a los participantes que según el jurado dieron conformidad Lucas Pérez, pasa la fan del chile también, pase Lucas Pérez, Alejandro Toledo, Jessica Oliver, Paul Gijena, Damián Fernández y Luis Carlos Maldonado El jurado Chicos, ustedes lograron la conformidad del jurado, pero ahora ellos van a decidir quién pasa la siguiente ronda de todos ustedes Lucas Pérez, Alejandro Toledo, Jessica, Paul Damián y Luis Carlos El jurado que minuciosamente está ahora discutiendo y decidiendo quién será el que continúa Y por supuesto no se desespere chicos, porque atención, hay repechaje Hay repechaje De paso yo les cuento que Vuelve a la Argentina Cristian Castro El 8 de Diciembre En el Teatro Gran Ituzangó 9 y 10 de Diciembre En el Teatro Gran Rex El 12 de Diciembre En el Teatro Colonial de Avellaneda El 13 de Diciembre En el Orfeo Superdromo de Córdoba Las entradas del Teatro Gran Ituzangó y el Colonial Las podés comprar a través de tuentrada.com llamando al 5254-9100 Y las de Gran Rex a través de Ticke Tech 5237-7200 Y estamos disfrutando de la música de Cristian Castro que vuelve a la Argentina Fanáticas y por supuesto Fanáticos Muy bien, gracias a Certeve que lo logró para que este talentoso artista esté aquí en Buenos Aires y en Córdoba también Bien, el jurado decidió que pasa la siguiente ronda Pregunto primero ¿Es uno? ¿Sos dos? ¿Tres? ¿Más? ¿Cuántos, chicos? Y no vamos a decirte No lo van a decir No vamos a decir Bueno, señoras y señores Rosita va a iniciar Tiene el peso, eh La verdad es que, bueno, estuvimos discutiendo muchísimo pero llegamos a un acuerdo por unanimidad queremos que pase la próxima ronda ¡Lucas Pérez! ¡Bien, Lucas! ¡Participante uno! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, participaciones! ¡Di un paso al frente y póngase aquí al lado mío! ¡Vení, Lucas! ¡Quedate acá! ¡Genio! ¡Lucas Pérez! ¡Bien! ¡Bueno, Marcel! Otro de los participantes que queremos que pase a la próxima ronda es... ¡Ay, ay, ay! Escuchar todo lo que ha dicho el jurado, ¿no? Porque me parece que los que van pasando tienen que tomar esos tips para mejorar Bueno... Eh... Es la participante número 4 ¡Jéssica Oliver! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Jéssica! ¡Felicitaciones, Divina! ¡Jéssica Oliver! ¡Lissandro Carr! El próximo... O la próxima... No, el próximo, ya está. Eh... No queríamos vender por el género Eh... Le vamos a dar una oportunidad porque entendemos... Entendemos que es un problema de hoy y no de su voz que a pesar de las dificultades y los preponderantes de... su angina tiene una muy buena voz y le vamos a dar una nueva oportunidad y es el participante número 6 ¡Damián Fernández de Uruguay! ¡Muy bien! ¡Damián Fernández! ¡De paso le damos a todo Uruguay! ¡Estás contento, eh! ¡Estás feliz aquel amigo Damián! Bueno, tomó ubicación acá, ¿eh? ¡Bien! Bueno, y el próximo... Guillermo Fernández tiene la responsabilidad Tengo la responsabilidad de cuál es el cuarto ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será el cuarto que pasa la siguiente ronda? Bueno, pese a que escuchamos que Pratt Guy le dijo que no a Santiago del Estero ¡Vamos! Nosotros le decimos que sí ¡Vamos a escuchar! ¡Luis! ¡Adelante! ¡Bien! Y dijimos que tenemos buenos representantes y exponentes de Santiago del Estero ¡Muchísimas gracias, Luis! ¡Gracias, Alejandro! ¡Señor Paul! ¡Muchísimas gracias! ¡Realmente un placer! Y recuerden que hay repechaje ¡Hay repechaje! ¡Atención! Bueno, queremos agradecer... Perdón, una cosa... Hay que vestirse... Había que vestirse de azul hoy ¿Lo viste? Es una cosa... Me lo dijo Rawls Estamos en la gama... Pero sí, impresionante... Son todas las bandas de Los Pitufos Nos pusimos de acuerdo... Estamos con Los Pitufos... ¡Bien! 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 We士 den! ¡Bien! 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 Guillermito, ahí está, le gusta Guillermito Grande Guillermito, en serio Impresionante, de uno en formol No pasan nunca los años para vos Y por supuesto a otro que no le pasan los años Y sin embargo tiene una vasta trayectoria Que cierre cantando, que cierre cantando un tema Lo pide Marcela Sí, vamos, por favor, dale Señoras y señores, entonces para ir a la pausa Aquí en Pasión de Sábado Va a cantar El Chili Fernández Tema nuevo Estreno en vivo No te vayas, quédate hasta las 6 de la tarde Pasión de Sábado El que te dice cosas hermosas Algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no ser rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura Es el hombre que siempre esperaste amar Porque él Que te trata como siempre soñaste Aunque todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Porque hay en tu corazón En tu vida